Hola, oigan, hoy me toca ir a un evento de supervisiones de zonas y así, que nos convocaron de ayer en la tarde para hoy, porque sí, esa es la bendita costumbre, pero bueno, lejos de eso, yo no sé andar mucho por mi ciudad, hagan cuenta que yo soy una turista por mi ciudad, ayer fuimos en la noche al lugar, pero la verdad es que de noche no veo muy bien, ahí les voy contando cómo me fue, voy bien, voy a muy buen tiempo para poder llegar relajada, encontrar estacionamiento y no estresarme, ahí les cuento. Por cierto, ya a todos lados que voy tengo que andar con lentes, aunque esté nublado, y no es porque quema mucho el sol, sino porque yo tengo una situación en los ojos, soy muy sensible a la luz, fotosensibilidad, entonces por eso sí me ven con lentes y está nublado, no me digas, ay, qué sangro, no, fíjate, tengo una situación en mis ojitos, pues. ¿Qué les dije? Ya me perdí. Es que este lugar tiene mil glorietas, y según yo venía contando las glorietas y creo que no conté bien, y siento que todos los carros vienen atrás de mí, me venía un taxi pite y pite, ya me perdí. Es hora de usar a... gire a la derecha con retorno a poniente oeste, aparte yo no me sé los puntos cardinales. Ay, se acaban de estacionar atrás de mí, ¿por qué hacen eso? Me estresan el cortisol a todo lo que da, salí con muy buen tiempo, pero como ya me perdí, ya no sé dónde ando. Ahorita les digo cómo me va, ay, no. Bueno, pues ya llegué gracias a unas samaritanas que me encontré en el camino y que les pregunto, y mucho más habilidosas que el super buscador GPS o como se le diga, y ya me dijeron, no, pues que se va todo derecho, todo derecho, pero derecho, derecho, y va a llegar. Y así le hice y así fue. Y bueno, pues a donde vengo está atrás de la bodega de carnaval, ahí están todos los carros alegóricos. Pues yo casi ahorita que me voy y me trepo, y hola, acá en Reina Carnavalesca. Bueno, pues ya llegué, ahorita les platico cómo va a estar el evento, de qué se trata, si valió la pena, que vinieran, ojalá nos reciban con un desayuno bien rico, juguito, cafecito, desayuno con frutita. Ay, me puse justo donde hay un tope, no me vayan a pegar. O sea, no, estoy pasando el tope, pues bueno, me vayan a pegar. No sé si me estacioné aquí bien. Bueno, yo espero que sí. Bueno, nos vemos. Ríanse de mí, después de todo este show, nos salen con que aquí no es, aquí no es, que es en otro lugar, que en la noche mandaron correo, así es aquí, en Veracruz, que en la noche mandaron correo, avisando que no era aquí, y mandaron otra dirección, que queda en Boca del Río, casi a media hora de aquí. Y yo llegué bien puntual aquí, como les dije, salí con muy buen tiempo, yo venía contenta porque ya había dado, y tarán, que aquí no es. Así es así, de desorganizada la situación en Veracruz. Bueno, pues como les dije, ahora me voy en taxi a ese lugar, porque pues yo no sé llegar, pero el chiste es llegar, porque ya todas llegaron, nos hubiéramos puesto en huelga de que se se equivocaron del lugar, no, vamos. Pero ahí voy en taxi al lugar. Hola, pues ya llegué al lugar. Quedaba como a 40 minutos, porque de última hora cambiaron la sede. Aquí está el evento con un calorón. Y bueno, diálogo para fortalecernos y trabajar, diálogos para fortalecernos y trabajar en comunidad. Boca del Río, Veracruz, 29 de marzo del 2024. Y no, no nos dieron flores amarillas, no nos dieron desayunito, no nos dieron nada, pero así estamos, así las cosas. ¿Cómo ven? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!